diseña te agarré en el carro hoy sí bueno les pido disculpas pero tuve que venir al dorado un compromiso que tenía y luego me agarró la lluvia y no alcancé a llegar a la oficina pero aquí estoy es lo importante hay bastante lluvia por estos lados muchísimo comentaba acerca de esta de esta nueva medida que se tomaría por parte de los servicios de inmigración de estados unidos de la realización de pruebas rápidas de las solicitudes de asilo de los migrantes en frontera qué información tienes al respecto bueno primero que nada es una medida que ya se está planificando la implementación realmente de la medida el gobierno está sencillamente intentando hacer un proceso más expedito fronterizo de manera de que las personas que que entran o que intentan entrar al país no tengan que entrar y pasarse aquí años esperando a que un juez los vea algún día y tener la entrevista de miedo creíble sino que sencillamente la van a tener de manera expedita en la frontera la parte que a mí realmente me preocupa es qué tan eficiente puede ser por una parte esa esa entrevista fronteriza qué tan justa puede ser porque mi opinión no es igual que te escuche un oficial de inmigración que tiene algún entrenamiento que un juez de inmigración que tiene todos los parámetros y tú vas con tu abogado y el abogado también defiende y sabe cómo protegerte de acuerdo a la ley etcétera o con alguna organización que esté representando entonces esa es la parte que realmente me parece un poco preocupante y esto nos confirma una vez más que debemos prepararnos así sea la persona que se venga por frontera hoy más que nunca tiene que preparar su entrada por frontera no se puede venir con por la frontera de sencillamente agarrar una mochila meter un par de cosas y salir tienes que saber qué a qué te vas a enfrentar al menos a qué te vas a enfrentar cómo te van a procesar y qué plan de acción vas a tener si no pasan la entrevista y te sacan te remueven qué es lo que vas a hacer hacia dónde vas a ir porque esa es una parte que me parece delicada porque muchas personas que entre bueno tienen algún plan de aquí tenga algún familiar aquí que de alguna manera los está esperando este tienen algún código aquí pero qué pasa si no tienes a nadie del país de donde viene me parece que es un tema bastante gris en relación al al proceso no sé cómo está méxico por ejemplo reaccionando al respecto porque muchas personas van a ser bueno de eso ha ocurrido en los últimos en los últimos días sobre todo esa expulsión de muchos ciudadanos sobre todo bueno de diferentes nacionalidades pero porque es que se ha corrido mucho el rumor de que supuestamente estaban dejando entrar a venezolanos cosa que no es cierta y y por si no es cierto original sólo está este inconveniente y son expulsados pero es que claro no es lo mismo digamos ya señales de acá informar a lo que pasa en caliente mucha gente oye y se va corriendo a uno de los cuales pues puestos fronterizos a ver si es verdad y luego entran de forma ilegal y terminan siendo expulsados es parte del desespero pero pienso yo de la necesidad de tener alguna alternativa pero es importante que cuando escuchen un rumor ok verifiquen llamen a las organizaciones pertinentes llamen lean noticias de lugares que tengan información veraz no no sencillamente no no hagan como el telefonito roto que uno le dijo al otro y el otro le contó al otro y se deforma completamente la información porque recuerden que son sus vidas las que están en riesgo yo veo hoy por hoy también veo con que es interesante por ejemplo esta implementación del cvp1 y las personas que han podido hacer el proceso a través de cvp1 que les aclaro no soy experta en cvp1 no lo hago pero hay otras hay organizaciones hay muchos abogados que sigan la asesoría completa sobre el cvp1 este porque porque la persona que ya está vamos a decir que ya tiene que ya que ya aplicó por medio del cvp1 ya tiene un paso adelante tiene un beneficio definitivamente porque ya aplicó y aparte de que ya aplicó ya demostró a inmigración o al gobierno de eeuu de que esa persona por ejemplo si estaba en un tercer país sencillamente ya no pidió el asilo en el otro país o lo que haya hecho o no tiene ya hay cierta información que está desde el punto de vista de de eeuu lo que es importante que tengan definitivamente muy en cuenta es que tengan toda la información de por qué ustedes necesitan entrar a eeuu por qué razón no pueden vivir en el país de donde están viniendo porque tienen ese miedo cuáles son las pruebas que tienen sencillamente su prueba es su palabra si su prueba su palabra usted tiene que tener una información coherente ok sabemos perfectamente que muchas personas obviamente se ponen nerviosas cuando están ante un oficial de inmigración sin embargo recuerde que ese es el momento más importante probablemente el que va a marcar un momento crucial en saber si entran a eeuu o si se quedan bueno permíteme yesenia y por aquí leyendo un poco las informaciones que o mejor dicho las las preguntas las dudas que tienen muchos de nuestros amigos que se conectan a esta hora de la mañana efectivamente abogada dice por aquí mucha gente está mal informada sigue cometiendo errores a pesar de toda la información ojo sí es que yo entiendo es que mucha desesperación ese es el problema y enseña que la gente se espera quiere finalmente entrar algunos incluso estaba leyendo que muchos han decidido esperar en méxico como el lugar cosa que ellos no van a regresarse a venezuela o de donde vienen porque muchos incluso no si ni siquiera el caso de los venezolanos vienen de venezuela sino que vienen de otros países de américa del sur me quedo aquí corre no sé qué va a pasar conmigo pero me quedo aquí y he visto que también con lo comentaba hace rato ha aumentado se ha incrementado también el número de solicitudes de asilo en méxico en vista de la dificultad que hay para claro 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 automáticamente automáticamente ha aumentado porque las personas están esperando en méxico mientras esperan en méxico entonces tratan de sencillamente buscar una alternativa bueno si estoy en méxico y esto es indefinido que no puedo entrar a eeuu entonces voy a ver más bien cómo me puedo quedar en méxico la parte que es importante que las personas tienen que tomar en cuenta es que si las personas piden asilo en méxico ok y no hay nada de pruebas contundentes que usted tenga a su favor de decir de que méxico no le dio cobijo en méxico lo están persiguiendo lo que sea eso le va a afectar a usted potencialmente un asilo en eeuu entonces por eso es que siempre hay que tratar de organizarse lo más que se pueda bueno este es mi plan de acción voy a tratar de ir hacia ese plan de acción a veces no se puede todo el tiempo a veces hay que improvisar un poco porque hay necesidades que son humanas que son básicas y que no son lo que comentan aquí o te preguntan a los que tenemos años esperando por una entrevista no nos presta la atención porque ya pagamos el ayer es cumplimos con nuestros compromisos con el país dice que estamos esperando años por una entrevista me imagino que está esperando años por una entrevista de asilo político el ayer es no tiene nada que ver con su asilo político ni con el departamento de inmigración el ayer es que son las responsabilidades que tiene cualquier ciudadano en cualquier país del mundo tiene que declarar sus impuestos este usted generó un dólar usted tiene que declarar los impuestos incluso hay mucha gente que declara los impuestos más bien recibe dinero de vuelta porque puede probar de que sus gastos fueron mayores a sus ingresos que tienen una carga familiar alta etcétera 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 pero recuerden que eso no está alineado o sea su haga su tarea si su tarea es venir a hacer sus impuestos al tiempo pagar sus cosas como son correctas y hacerlo bien créanme que el día de mañana cuando usted tenga frente un juez incluso de inmigración ok y tal vez usted no tenga todos los elementos porque tal vez su caso de asilo sea se ha vuelto un poco más débil porque han pasado los años la situación del país haya cambiado lo que sea por lo menos déle al juez y al ya los y al a su abogado el argumento de que usted ha sido una persona ok que ha sido un buen ciudadano usted ha pagado impuestos usted ha cumplido con todas sus funciones no nos pongamos en una posición de bueno no me prestan atención y yo me porto bien no siga se portando bien que en algún momento es así es así mira me preguntan por aquí tiene hay mucha inquietud y lo hemos comentado aquí en el programa en otras ocasiones pero igual yo que hago la consulta no tengo no entiendo por qué quienes ingresamos con parol humanitario el permiso tarda cada vez más tenemos un límite de tiempo me comenta esta persona resulta que hay casos que tienen hasta seis meses esperando y pues no sabemos qué hacer permiso de trabajo por parol esperando por el permiso de trabajo yo les diría que si ya tienen el permiso de trabajo pendiente sencillamente pueden mandar un inquire al departamento de inmigración y decirle la cantidad de tiempo que ya tienen pendiente etcétera etcétera para ver si hay alguna forma de de adelantar un poco no o sea pero recuerden que no somos solamente 100 mil o 50 mil somos millones millones pidiendo beneficios migratorios entonces sí yo entiendo perfectamente quiero compartir esta mañana alguien me escribió por instagram un mensaje privado y quería de alguna manera hacerse voz de la situación de ella con el parol humanitario y es que ella trató de entrar a eeuu hace creo que cinco años o más la regresaron del aeropuerto le cancelaron la visa en el aeropuerto ok la regresaron ella tiene doble nacionalidad pero su esposo es venezolano aplicó por el parol ella es una beneficiaria del parol de su esposo y aún ella teniendo esa doble nacionalidad y habiendo sido regresada del aeropuerto hace más de cinco años ya está en eeuu con el parol humanitario es decir si se lo aprobaron y si fluyó tomando en cuenta de que ella no era la inicial en la principal ella era una beneficiaria del esposo y el esposo no tenía doble nacionalidad pero para que vean que hay ciertos patrones ok ciertas formas de que se puede hacer la aplicación que en donde usted también puede ser el beneficiario y puede entrar soy residente mis hijos y vinieron a eeuu con visa de turista solicite su residencia y estoy esperando que sea aprobado puedo solicitarle permiso a mis hijos permiso de trabajo son menores de edad si eres residente y solicitaste a tus hijos y ya solamente lo que estás esperando en la residencia significa que ajustaste estatus acuérdense que cuando se hace un ajuste de estatus tú puedes solicitar el permiso para trabajar automáticamente cuando solicitas el permiso para trabajar tienes derecho a solicitar también el seguro social este y también puedes incluso solicitar el permiso de viaje que te va a permitir en el caso que tengas alguna emergencia y quieras salir del país continúa dice mucha gente desde noviembre y nada ni siquiera responden para negarlo me imagino que se tiene que ver con el parol qué hacer seguir seguir esperando yo sé que es difícil espera pero créanme que vale la pena si realmente mire mire lo que está pasando en la frontera mire este tema del temor creíble y todo eso si usted entra de una manera organizada como el caso del parol humanitario y entra a eeuu y luego estar aquí ya se asesora bien va a algún lugar donde le puedan ayudar para darle la asesoría para un asilo político o cualquier otra petición que quiera hacer su usted está en una posición completamente de beneficio entonces si tiene que esperar vamos a esperar un poquito vamos a tener un poco de paciencia hay mucha gente ya de noviembre que han aprobado en las últimas semanas por eso y amigas amigos de verdad que esto es una cuestión digamos como de de lotería también no dice bien o sea no es una no es que hay una no es que va por meses no es blanco y negro no es blanco y negro inmigración no tiene un libro y dice sergio primero de diciembre de ser y aplicó el 2 de diciembre primero es ser y después de ser ya no es así créanme que no es así yo tengo incluso casos en mi oficina de de otro tipo de categorías que se supone que masivamente la gente no aplica sino aplican cantidades menores definitivamente de aplicantes y puedes tener un aplicante que tiene año y medio esperando y te puedes tener un aplicante que le salió la decisión en 20 días o sea no es no depende ni siquiera de lo bueno o malo que esté el caso señores depende de ese oficial de inmigración hay mucha gente explica pidiendo información sergio sobre la visa de 2 de interés nacional que estudió si se graduó como licenciada masajista es masajista terapéutica que si eso aplica por ejemplo para la de b2 es posible que sí y hay que evaluar el caso siempre le digo a todas las personas que me que se conecta o están interesados en que nosotros hagamos la evaluación del caso tienen que mandarme el currículum completo y actualizado no hay un formato en específico del currículum yo no pido un formato en particular puede ser con foto o sin foto la verdad para mí es indiferente yo lo que sí realmente necesito es que esté completo y con fecha fecha de inicio fecha de culminación que es usted y yo con mucho gusto le hago la evaluación del currículum porque la evaluación del currículum es gratuita lo que no es gratuita es la consulta privada porque ya en la consulta privada vamos a evaluar todas sus opciones se le explica todo el proceso con todo lo que viene de todas maneras les quería recordar que el día 29 de abril tengo una conferencia en miami creo que la parte más importante de la conferencia no es saber de las visas de interés nacional porque bueno hay mucha información la información en las redes información en internet y de todo tipo pero ese día voy a hablar de lo que son los mitos es decir lo que se corre en la calle los rumores que salen en la calle que en mi experiencia no son aplicables y no son correctos y las verdades lo que sí tienen definitivamente que tomar en cuenta sí o sí para que sepan si están claros en aplicar a una visa de interés nacional son las mayores de 67 años pueden solicitar permiso de trabajo sin pago sin pago no lo sé nunca he pedido una exoneración es cierto que las personas de bajos recursos que tengan algún tipo de ayuda del gobierno o que sus impuestos sean bajos pueden solicitar una exoneración del pago del permiso de trabajo eso sí lo pueden hacer y eso no es considerado carga pública comuníquense con su abogado que le vaya a hacer el permiso de trabajo o si lo van a preparar ustedes mismos búsquenlo eso sí es una planilla un poco más complicada que la del permiso de trabajo porque tienes que hacer el análisis de los índices de pobreza y después de hacerlo es que tienes que saber si calificas o no inmigración te aprueba el permiso de trabajo sin ningún tipo de amigas amigos como hemos venido haciendo los últimas las últimas semanas últimas sesiones que tenemos con con diseña voy a permitir que algunos de ustedes participen quienes se encuentran en instagram que es la manera más fácil para poder tener esta interacción así que si quieren participar hacerle una pregunta directamente a yesenia miren levante la mano por aquí y sencillamente pues le damos cabida para que ustedes se expresen con sus propias palabras mientras tanto yo voy aquí leyendo algunas que otra información levante la mano o dígame yo y yo por aquí lo lo tomo hay que tener paciencia comenta juana mi esposo y a mí nos aprobaron y somos del 11 de noviembre lo único malo es que la niña la rechazaron ahora esta persona dice que está buscando un patrocinador claro tal vez el el monto del patrocinador o lo que está o los documentos no fueron lo suficiente y entonces sí tal vez tienes que reaplicar pero bueno ya tienes una gran parte aprobada que es que y dase cuenta ahí hay un ejemplo de que esta persona juan esperó ok y ya le salió su aprobación le salió y le falta un pedacito más que la de su hija pero ya tiene gran parte aprobada quiero siempre aclararle que a todas las personas que se le responden preguntas por esta vía esto no es un consejo legal como tal porque siempre hay que hacer un análisis de muchos factores que aquí definitivamente no tenemos el tiempo pero siempre me gusta hacerlo para que las personas se informen y se vayan con la información para que tengan la curiosidad de buscar un poco más y tratando quiere contactar a edgardo levantando la mano pero no creo que haya aceptado voy a intentar una vez más edgardo ver si pues tú conversar con nosotros cómo saber dónde pedir las visas que sea lo más cercano a la visita no entiendo la pregunta no a la visita la visita no entiendo voy a agarrar a tamaris que creo que también tiene la mano levantada vamos a empezar con tamaris para conversar con ella ok tamaris ahí estás vamos a ver si tú tienes chance de conversar con él o de hacer tu planteamiento la doctora y a con él recuerda igualmente lo que cualquiera está tamaris sí botea la cámara por favor la tienes muy al muy abajo muy arriba a ver tamaris ya ponte en cámara porfa y discúlpame qué rico se está preparando su almuerzo parece a ver tamaris le da pena que a ver cuéntanos cómo activar la cámara voltea la cámara ahora hay una hay una función eso es gracias tamaris adelante ok ya buenos días los dos gracias juntarte yo tengo tps asilo y tengo permiso de trabajo por asilo se me vence ahora en agosto pero también tengo tps aprobado que sería más conveniente solicitar el permiso de trabajo por tps o por asilo mira yo siempre le digo a las personas que intenten ambas vías considerando de que tienes que pagar los aranceles pero si calificas para una exoneración aplícate por la exoneración para que no tengas que pagar y tengas ambas vías porque porque el permiso de trabajo lo dan por dos años cuando es basado en el asilo y el del tps es exclusivamente hasta el vencimiento de tu tps es decir técnicamente debería de vencer más o menos como un año y algo es decir para para mediados del año próximo entonces pero a veces como son dos oficinas diferentes quienes lo van a decidir puede ser que uno te salga mucho más rápido que el otro y no vayas a poner en riesgo tu empleo primero mira a ver si puedes aplicar a un tipo de exoneración para que no tengas que pagar dobles aranceles y si no yo te diría que lo hagas por el asilo porque por el asilo te lo van a dar por más tiempo bueno muchas gracias y sigan haciendo estos programas porque esto nos ayuda a no cometer errores y el directo a donde queremos gracias 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 un fuerte abrazo ya te desconecto yo no te preocupes gracias a tamari por conectarse bueno hay personas que están preguntando sobre el lugar de la conferencia va a ser en la ciudad del doral en miami no va a tener acceso en línea va a ser exclusivamente para las personas que vayan y va a ser a las dos a las dos de la tarde el video 29 de abril en mi página de instagram está el link allí se tienen que registrar que no esté registrado lamentablemente tal vez no puede entrar este les invito a que si van a ir se registren si no van a ir voy con nelson isaguirre que creo que está aquí vamos a ver si logro captarlo nelson para que también hagas tu consulta aquí te preguntan por costos ya eso es directamente con la doctora lo que no la conferencia gratuita la primera conferencia completamente gratuita yo no sé si tú lo primero que tienes que hacer es mandar el currículum para ver si calificas si calificas te vamos a pasar dos opciones de citas una con la senior case manager de mi oficina y otra conmigo y las dos tienen un valor de eso adelante en eso cómo estás hola buenos días gracias por la oportunidad mire muy concretamente la pregunta es la siguiente si uno es beneficiado con el parol estando ya en eeuu uno puede hacer la solicitud de la visa de b2 eso es una excelente pregunta porque se supone que las personas que entran con un parol no es considerado una admisión para fines de un cambio de estatus por una categoría de empleo b1 b2 b3 sin embargo si tienes por ejemplo si entras y tienes una petición familiar es decir tienes un papá ciudadano americano una hija ciudadana americana que te dice una petición si puedes hacer el ajuste de estatus esto hay mucha controversia con el tema porque hay muchos abogados que dicen que si se puede inicialmente yo considero que se podría pero no quiero dar opiniones blanco y negro porque eso todavía es un área sumamente gris de la ley yo pienso que la persona que está aquí que califica para un b2 que entró por un parol humanitario yo lo intentaría definitivamente porque ya estás aquí no tienes nada que perder sería lo lógico porque al final exactamente es la condicionalidad eso ahí estoy absolutamente de acuerdo pero la ley es bastante gris con el tema entonces creo que es bastante discrecional y hay que lucharlo un poco con inmigración pero yo considero de que si valde toda la pena del mundo intentarlo porque el parol no da residencia pero una residencia pero una interés nacional de habilidad extranjera o cualquier otra una certificación laboral da residencia de una de uno de dos de tres que opciones tiene asilo nada más o sea que el asilo político o una petición familiar por eso es que es bueno que cuando lleguen ok no esperemos el futuro del parol humanitario cuando lleguen busquen aquí en muchas organizaciones y fines de lucro que tienen abogados que se sientan y lo hacen sin embargo quiero aclarar un par de cosas y esto va para todos los que gracias por escucharnos tenemos mil personas conectadas hoy tan chévere este no se queden con una sola opinión porque a veces puede ocurrir que fue el fenómeno que ocurrió con los asilos políticos que había muchísima gente que calificaba para cualquier otro alivio migratorio y todo el mundo se metió por el tubo vamos a decirlo así todo el mundo por el mismo camino del asilo político porque era lo que los abogados se pusieron a hacerle a todos los venezolanos que llegaban entonces se puso de moda el asilo político y hay muchas personas sufriendo las consecuencias de haber seguido esa moda entonces respondiéndote tu pregunta si calificas yo sí lo intentaré definitivamente muchas gracias vale muchas gracias a darle oportunidad a alguien más mientras tanto podemos ir leyendo alguna que otra pregunta por aquí si el palo ha sido aprobado y pasa la fecha tope del 18 de abril esas solicitudes las aceptarán seguirán revisando que el tiempo terminó interesante la pregunta voy a repetir porque lo que entiendo es si el paro no ha sido aprobado y pasa la fecha del 18 de abril mira yo considero que lo van a seguir considerando de todas maneras de todas maneras porque cuando aplicaste tenía el derecho la ley existía y tenías el derecho en ese momento ok entonces yo considero que si lo van a seguir seguir aprobando y considerando pero como les digo hay que esperar porque la ley o sea en lo que salgan las decisiones de la corte o lo que sea el juez tiene muchas facultades y además tiene mucha discreción para determinar qué se puede hacer hay alguien que habla de que si se pusieron de moda los asilos en ese momento si cuando yo utilizo este término de moda es que había muchas personas que podían tener otros accesos migratorios otros alivios migratorios y no tener aquí que estar esperando ocho y diez años innecesariamente por un proceso de esto y tal vez fueron específicamente por ejemplo hay muchas personas que se buscan el amigo que hizo el asilo político él mismo y no acudieron a un abogado y esa persona su amigo le ayudó a llenar la forma del asilo político que pasó te metiste en un proceso migratorio que no era el mejor el más conveniente el más inteligente para ti a eso es que me refiero entonces todo el mundo empezó a tener así bueno le di oportunidad a alguien allí pero no como que no agarró la señal estoy buscando a una última persona para que participe en el día de hoy voy a hacer un pequeño un pequeño una pequeña pausa veo mucha gente hablando de tibisa y lucena si la señora sigue viva o por alguna o por alguna razón falleció ok pues nosotros estamos vivos tenemos que continuar yo estoy aquí en el 2015 si me escucha ok estoy aquí en el 2015 con asilo pero estoy agregado la principal es mi esposa también tengo tps aprobado yo hice la renovación pero de eso no ha llegado la respuesta pero estoy separado y ella es la la principal entonces evidentemente pues ya se quiere divorciar y quiero saber qué puedo hacer en mi caso yo soy ingeniero industrial y también soy chef y trabajo más que todo en la cocina trabajo en la parte de chef ok gracias por la pregunta porque es una pregunta que le puede servir a muchas personas ok primero el tú el ser el beneficiario de un asilo político ok y estar ya separado ya tú automáticamente al tú ser divorciado por ejemplo vas a dejar de estar legalmente y técnicamente en el asilo de tu esposa entonces tú tienes varias alternativas una en el caso en que lleguen a un momento de divorcio y tenga una separación legal primero deben de informar a la oficina de asilos que ya fueron que ya están separados en segundo lugar gracias a dios tienes el tps porque el tps te va a dar esa solidez vamos a decirlo así migratoria en estos momentos ok que te va a permitir dos cosas una puedes buscar una alternativa como profesional de ingeniería industrial o incluso como chef hay que determinar cuál puede ser la mejor opción para ti pero vamos a poner que no tengas ninguna opción vamos a decir que no calificas ni como chef ni como ingeniero industrial ok y no tienes tampoco un empleador que quiera hacerte una certificación laboral vamos a poner que por ese lado no tienes ninguna opción el asilo político una de las excepciones para hacer el proceso de asilo fuera del año ok es para las personas que están en una situación como la tuya te divorcias ok y haces tu propio asilo extemporáneo es decir fuera de ese año pero bajo una de las excepciones es decir tú puedes continuar con un proceso de asilo tiene que ser la tiene que ser la continuidad de la misma historia no porque yo soy afectado de ser así claro claro tiene que tienes que guardar exactamente una misma línea porque si tu esposa sufrió daños probablemente tú sufriste esa persecución y esos daños también y eso es lo mismo que tienes que alegar no tienes por qué decir nada un ejemplo tendría que el procedimiento sería como esto me divorcio y tendría que notificar la inmigración en ese momento introducir el la sentencia de divorcio y la y la y el asilo la la continuidad de mi asilo claro 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 tú tienes que notificar al departamento de inmigración específicamente a la oficina de asilos que tiene tu caso ok de que estás divorciado y que ya no vas a ser más parte de ese asilo y tienes que hacer el filing de la forma de 589 que es la forma del asilo político con tu historia con tus alegatos con tus evidencias y con todo es un poco complicado porque estás desde el 2014 aquí es decir tienes que buscar pruebas incluso de qué está pasando contigo actualmente que tú no puedes volver a tu país sin embargo como te digo tienes la alternativa del TPS si puedes optar por una certificación laboral o por algún otro tipo de alivio migratorio una visa profesional o lo que sea el TPS te va a permitir creo que si tengo la opción para la certificación laboral tengo siete años trabajando con un restaurante y se puede excelente puede hacerlo por ese lado usted hace ese procedimiento contáctame y yo con mucho gusto te lo voy a mandar el currículo así como usted dice con las especificaciones que tengo y bueno espero su respuesta por allí entonces claro que sí muchas gracias por la oportunidad muchas gracias y por todo lo que hacen por esto gracias a ti a ti a ti gracias por conectarte un fuerte abrazo hermano gracias y bueno sigamos ahí dándole duro echándole el pichón ¿dónde estás? ¿en qué zona de Estados Unidos? esto es Miss Queen Asca restaurante peruano ah ¿quién dijo en Doral no? ah sí Doral de la aparición de Kendall esto es una compañía grande se llama Grupo Centurión son los mismos dueños de Buya también sí, 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 sí yo he ido a Doral no conozco el de Kendall pero bueno si estoy por allá me acerco hasta la cocina para saludar seguro, seguro cuando quieran pueden venir a comerse una comida peruana acá gracias te tenemos con gusto gracias gracias a ustedes gracias buen día gracias chao buenas amigas amigos con Edgardo vamos a ir cerrando nuestra conversación con Yesenia agradecido Yesenia bueno siempre te dan preguntas es inevitable con gusto cualquier cosa les voy a recordar su contacto vía Instalam arroba Yesenia y a Kona su número telefónico para hacer citas 786-366-2632 786-366-2632 o escribirle Yesenia a su cuenta a su correo electrónico yesenia arroba y a Kona low.com ¿correcto? así dijo gracias feliz día suerte feliz día gracias gracias gracias